... Se toma en consideración el anteproyecto de Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, se trata de un texto que goza del consenso de todas las partes implicadas, tanto de los sindicatos como de los ayuntamientos y de la Administración regional, que en cualquier caso trata o respeta la autonomía municipal en el ámbito de la policía local. El objetivo también de esta importante modificación es, por un lado, adaptar esa normativa a la realidad actual, pero el objetivo final, desde luego, es conseguir, como así lo estamos haciendo, una policía local más moderna, cercana y profesionalizada y, desde luego, adaptada a las necesidades que demanda la ciudadanía. Eliminación de la estatura mínima y mayor protección de las mujeres, principales novedades de la modificación de la ley. También se regula en la norma todo el proceso, todos los requisitos para acceder al cuerpo de policía local. Algo que ya estaba en el reglamento, se ha considerado más oportuno en la Comisión Regional elevarlo a la ley. Y lo más fundamental es que se elimina, ya con carácter definitivo, el requisito relativo a poseer una estatura mínima, como, si lo recuerdan, había anunciado hace unas semanas el Cuerpo Nacional de Policía. Pues esto ya lo teníamos nosotros también previsto en los primeros estudios que se realizaron en la ponencia técnica, que luego fue informada en la Comisión Regional de Coordinación. Por lo tanto, ya no se exige ningún tipo de requisito en cuanto a la estatura. Los demás son los normales para acceder a la función pública, en este caso, para la policía local. Hay un aspecto importantísimo que se regula en esta actualización de la ley, que es lo relacionado con la protección de las mujeres policías en sus condiciones de trabajo durante los periodos de gestación, maternidad y lactancia, con el fin de evitar riesgos para la propia mujer, para el feto o para el lactante. Y, en este sentido, pues lo que se establece en la norma es que no podrán manejar máquinas, utensilios, instrumentos de trabajo o sustancias que puedan ser perjudiciales, bien para la madre o para el feto. Si es necesario, se les eximirá del trabajo nocturno o a turnos cuando se esté en ese periodo de gestación o cuando se sea en el periodo de lactancia. Y, además, las funcionarias que se encuentren en estado de gestación podrán utilizar una uniformidad adecuada a la circunstancia en la que se encuentra. Con esta modificación se establece un número mínimo de efectivos para crear un cuerpo de policía local que se ha fijado en cuatro, un oficial y tres efectivos. El Consejo de Gobierno da el visto bueno al anteproyecto de Ley de Atención a la Infancia de Castilla-La Mancha. Es una ley que se centra especialmente en la prevención y en la atención de los menores. Y, además, se adapta a los momentos actuales en los que vivimos, porque tenemos que adaptarnos a los ya existentes y también adaptarnos a situaciones nuevas según va evolucionando la sociedad. En este caso, hay que poner muy bien el foco en el acceso y al uso o mal uso de las nuevas tecnologías que pueden afectar seriamente y generar alteraciones en el normal funcionamiento y desarrollo de la infancia y que, por tanto, puede causar problemas de abuso sexual infantil, acoso, ciberacoso, muchísimas adicciones que puedan estar al alcance de nuestros menores. El objetivo, según la consejera, es garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia. Así como también todo el desarrollo integral en todas sus facetas de su vida y para eso es importante sensibilizar a toda la población, pero también dar a conocer estos derechos y, por supuesto, que sean los menores los que conozcan de primera mano esta ley. También otro objetivo fundamental es promover una crianza basada en la parentalidad positiva y apostar por una atención especializada a las familias, a los niños y a los adolescentes en situación de vulnerabilidad o riesgo más extremo. Una de las novedades que incorpora esta ley es la figura de la adopción abierta, que da la posibilidad de mantener contacto con la familia biológica, especialmente cuando hay hermanos y siempre que no perjudique la estabilidad emocional del menor. Esto se hace también como novedad con la posibilidad de mantener un contacto entre el menor y la familia biológica, a pesar de tener una adopción por otra familia, puesto que consideramos importante que no se pierda ese vínculo, siempre y cuando no afecte a la estabilidad emocional del menor y, sobre todo, cuando se encuentran hermanos en la propia familia biológica para poder mantener este contacto. En este marco, la consejera ha anunciado que el próximo 19 de noviembre, víspera de la celebración del Día de los Derechos del Niño, va a tener lugar en la ciudad de Guadalajara el primer encuentro de la infancia de Castilla-La Mancha. El 20 de noviembre sabemos que es el Día de los Derechos de la Infancia, por tanto, en este año, por primera vez, vamos a realizar un encuentro, un encuentro regional de la infancia en la provincia, en la ciudad de Guadalajara, en el espacio Tizen, donde vamos a hacer unas jornadas informativas, pero también lúdico y actividades para los propios menores, para que puedan conocer esta ley, para que puedan conocer también todas las familias, tantas y tantas políticas sociales que llevamos a cabo en materia de infancia en Castilla-La Mancha y para poder reconocer y visibilizar los derechos del menor, que tan importantes son tener siempre muy presentes. El encuentro tendrá lugar en el Espacio Tice de Guadalajara. No, no, no tengo teléfono, uso el de mi mujer y el fijo. Pues bien, porque como utilizo el móvil para trabajo, pues ha sido un rato de desconexión, o sea que la verdad es que bien. Y yo no me he enterado. Es que no nos hemos enterado. Porque he estado con mi hermano guaseando y con mi hijo y bien. Me has echado de menos. No, lamentablemente no, esta mañana no. Yo no, pero conozco gente de mi grupo que sí, que Telegram y Facebook sí lo han estado utilizando. ¿Has sobrevivido? Sí, sí, perfectamente. No tengo ni idea de cómo. ¿Cómo ha vivido esta caída de WhatsApp esta mañana? Pues casi que no me he enterado porque estamos unos días aquí en Toledo de vacaciones y estamos en modo veraneo, o sea que nada, ya no me he enterado. Estamos pendientes de otras cosas, así que nada. Estamos de turismo y de vacaciones, así que nos olvidamos del móvil. Sí, a veces sí, que veo que no se conecta o yo a veces pienso que es, no sé, la Wi-Fi o algo con mi teléfono. Pero no, en este caso no, esta vez al menos no la experimenté. Un poquito mal, pero bueno, no ha pasado nada. ¿De WhatsApp? ¿De WhatsApp? ¿Sí? Estaba en clase, pensaba que no tenía cobertura y ya está, así que no, tampoco le he dado mucha importancia. Bueno, cuando se cae WhatsApp siempre solemos recurrir a Instagram, otras cosas para hablar con la gente, pero cuando se caen las dos cosas ya esperamos y ya está. Ha sido justo, nos ha pillado en un cambio de clase y no sabíamos dónde estábamos el resto, entonces no teníamos forma de comunicarnos. Sí, a veces sí, que veo que no se conecta o yo a veces pienso que es, no sé, la Wi-Fi o algo con mi teléfono. Pero no, en este caso no, esta vez al menos no la experimente. ¿Y has utilizado otras plataformas? Sí, a ver, cuando no me funciona el WhatsApp o simplemente llamo directamente o intento usar Facebook, ya sea Messenger. No, no, yo no tengo móvil, no, yo tengo el móvil a boca. El Colegio Nuestra Señora de Infantes de Toledo se prepara para recibir a los componentes de Portícum Teatro con su obra Jesús. Estos días están con los últimos ensayos, atrezo, vestuario, todo tiene que estar a punto para que este sábado y domingo pueda representarse. La imaginación y lo que te salga, porque son cosas rectas y con muchos pañuelos, con trapos en la cabeza y lo que te va saliendo. Venga, primero derecha, derecha, cuando derecha... Los participantes ilusionados con el proyecto. Pasaros al otro puesto, Raquel. A ensayar y irte quedando con los papeles y con cada movimiento y al fin no ha sido tan difícil. La historia de Jesús contada de una forma diferente. La gente lo que va a ver sobre el escenario es la vida de Jesucristo. La vida de Jesucristo en un formato totalmente novedoso y moderno, en plan musical, pero lo suficientemente atrayente para que la gente que lo ve se vaya con un interrogante a su casa, se vaya también con una idea que quizás hasta ahora no se había hecho de quién podía representar para él o quién podía ser Jesucristo para él, porque en definitiva es la pregunta que lanzamos a todos, es que ¿quién es Jesús para ti? Una obra que ya ha pasado por otros escenarios con gran éxito. Como te digo, esta obra la comenzamos a montar hace dos años, antes de la pandemia, y al principio la gente se asustó un poco, porque nos propusimos en un mes montar una obra de teatro. Y la verdad es que cada uno, como yo siempre les digo, intento transmitirles, que cada uno aportando su granito de arena, sabiendo lo que esa persona sabía hacer, pues hace posible que los sueños se hagan realidad, que es como uno de nuestros leitmotiv, los sueños se pueden hacer realidad. Y bueno, pues ahí en el escenario tiene gente que se dedica a coser, que hace los vestuarios, que colabora haciendo también los decorados, y bueno, pues ya te digo, todo. Pues cada uno se ha ido implicando de una manera o de otra, y ya te digo que entre todos la obra está saliendo adelante. Lo recaudado irá a parar a dos ONG, el Socorro de los Pobres y Cáritas. Cuando planteamos la obra, yo se lo planteé a la gente de la parroquia y al grupo que ahora formamos, pues solamente les puse como condición que todo lo que hagamos, todo esté encaminado a una obra benéfica. Todo. Ya hemos colaborado con distintas ONGs, como no, también pues recogemos dinero para mandarlo a Ucrania, con la necesidad que hay ahora por el tema de la guerra, y este fin de semana lo hacemos para dos. Lo hacemos para el Socorro de los Pobres, la ONG de Cipriano, que se dedica a recoger alimentos para ayudar a la gente necesitada de Toledo, y la otra es para distintos proyectos de cáritas diocesana, también. Un musical que no dejará indiferente a nadie. Un musical que no dejará indiferente a nadie.